En el encuentro participaron dirigentes comunitarios de Las Cañitas, Simón Bolívar, Capotillo, Gualey, En Sánchez Payat, 27 de febrero, La Surza, Cristo Rey, Los Ríos, Villa Consuelo, La Hondonada, La Esperanza, Los Callejones y Los Vecinos. Vázquez Martínez recordó que ese programa forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro y que contribuye al rescate de los barrios, lo que asegura no es un rol que solo debe asumir Interior y Policía, sino toda la sociedad. Queridos comunitarios, ustedes no están solos, ustedes tienen mucha gente que lo apoya y lo valora, lo que tenemos que hacer ahora es que ustedes mismos nos ayuden con la gente buena que ha salido del barrio para que vaya a contar su historia. Luego del lanzamiento en el Distrito Nacional de Devuelta al Barrio, esos sectores empobrecidos son visitados por personas que sirven como paradigmas y cuentan sus historias. El problema lo estamos solucionando de manera conjunta, la policía, los comunitarios, todos, los deportistas, los artistas, todo el mundo, estamos preocupados por nuestra sociedad y la forma de solucionarlo es precisamente esto, trabajando todo conjunto. El reto está tirado, no es un reto personal mío, debe ser un reto de todos los líderes comunitarios, debe ser un reto de la sociedad dominicana. Durante el encuentro se entregó una placa de reconocimiento al ministro de Interior y Policía por contribuir a elevar la seguridad ciudadana, mejorando la convivencia comunitaria y promoviendo el acercamiento entre la policía y los barrios. De Ana Encarnación, Noticias Unmundo.